El Hospital San Isidro realizó esta mañana una jornada de concientización alusiva a la lucha contra el cáncer de mama en el cierre de actividades de este mes de octubre, conmemorativo a la sensibilización y prevención de esta enfermedad. Al respecto, hablamos con la licenciada Dinora Maradiaga, coordinadora de esta actividad. Bueno, como Hospital San Isidro, pues nos unimos a esa campaña, ¿verdad?, del octubre rosa, que es un mes, ¿verdad?, que se viene haciendo conciencia a la población sobre, ¿verdad?, las manifestaciones que conozcan qué es el cáncer de mama. Sabemos que el 19 de octubre se celebra el Día Mundial, ¿verdad?, la lucha contra el cáncer de mama. Hoy, como institución, estamos culminando con esta actividad educativa, que es un compromiso. Nosotros, como personal de salud, ¿verdad?, dar a conocer cuáles son las manifestaciones, ¿verdad?, y qué incide si la persona no va a una atención oportuna. Es importante mencionar, cada año se detectan nuevos casos de cáncer de mama, ¿no?, ¿es alta la incidencia actualmente? Sí, hay una alta incidencia, ¿verdad?, según los datos estadísticos, pues, el cáncer de mama es la segunda patología de mayor incidencia, ¿verdad?, después del cáncer de cuello uterino, o sea que es una de las segundas causas de mortalidad. Lo importante está en que la mujer asoma conciencia sobre lo que es el cuidado de tener de su cuerpo y sobre todo la detección temprana, ¿no? Así es. Nosotros, como mujeres, ¿verdad?, tenemos que conocer nuestro cuerpo, porque así conociéndolo nos damos a conocer, ¿verdad?, conocemos, ¿verdad?, si hay alguna manifestación, algo que no anda bien, y esto también no solo es para las mujeres, sino como escuchamos el testimonio de la profesora Juana, ¿verdad?, y eso dice la literatura, que el cáncer no es cáncer solo en la mujer, ¿verdad?, sino que también se da cáncer en el hombre. Hay estadísticos, la incidencia sí es menor, pero sí hay casos. La campaña está teniendo buenos alcances en función de generar sensibilización, principalmente en el cemento de la mujer, ¿verdad?, Así es, y ese es el objetivo, ese es el objetivo de hacer conciencia, ¿verdad?, y no solo es el 19 de octubre, sino que es todo el mes, y es muy importante, ¿verdad?, es muy importante que todos nos unamos, no solo personal de salud, sino todo mundo, ¿verdad?, porque ese es un compromiso de la sociedad, que este tema, pues, lo sepa todo mundo, ¿verdad?, para así, pues, evitar la mortalidad en mujeres, porque se puede prevenir. Un cáncer avanzado, es difícil sanarlo, pero usted lo mencionaba, la importancia de que tienen que tener los controles permanentes, ¿no? Sí, porque cuando un cáncer ya se detecta muy tardío, pues, es bien complicado, ¿verdad?, ahí vemos, pues, la incidencia de la mortalidad, pero si nosotros lo podemos detectar a tiempo, podemos evitar la mortalidad. ¿A quién tocó, hay mucha incidencia? Sí, aquí en el hospital, pues, revisando los datos estadísticos este año no tenemos, porque recuerden que son estos pacientes cuando se identifican, se refieren a otros hospitales de mayor complejidad, ¿verdad?, que cuentan con los estudios y los especialistas adecuados. ¿Cuál es el mensaje a la mujer sobre ese tema tan importante? Bueno, el mensaje en sí de la mujer es que, mujer, conócete, revízate, explórate, porque es la única manera que nosotros podemos identificar las manifestaciones tempranas, ¿verdad?, para evitar la mortalidad. ¿El síntoma más común? El síntoma más común, bueno, hay factores de riesgo, ¿verdad?, la edad es un factor de riesgo, la obesidad, el alcoholismo, esos son factores de riesgo. Nosotros, cuando lo realizamos en el autoexamen de mama, lo que vamos a sentir son unos nodulillos o unas pelotitas. Cuando se identifican esas pelotitas, sí tenemos que buscar atención, ¿verdad?, ir a donde el ginecólogo para que él nos mande a hacer los estudios pertinentes. Es importante que incluso están surgiendo iniciativas importantes, incluso la creación de una fundación para atender lo que es el concientizamiento de esta enfermedad. Sí, hay una fundación, ¿verdad?, en San Pedro Sula, ¿verdad?, que tiene una alta demanda de pacientes, ¿verdad?, donde ellos ofrecen estos exámenes que son gratuitos, ¿verdad?, y los especialistas también adecuados. Que ese es el objetivo, ¿verdad?, pues que todos tengan la oportunidad de asistir a estos centros asistenciales y que no tengan que pagar, pues, tienen que pagar lo mínimo. En la parte final del evento, se soltaron globos en memoria de las víctimas del cáncer de mama. Con cámara de Germán Ortega, les informó Osvaldo Maldonado.